Hola, ¿qué tal? Soy Anera Viles de First Steps Prenatal Care. Los cambios del estado de ánimo, como la ansiedad y la depresión durante el embarazo y el postparto, afecta a toda la familia. Las mamás pueden sentir cambios emocionales durante el embarazo y hasta los 12 meses después de tener a su bebé. Estos cambios de temperamento se deben a cambios de hormonas. Es importante que las mamás soliciten ayuda cuando atraviesan por cambios emocionales que puedan afectar a su salud y la salud de su bebé. Gracias por su atención.